Esta movilización del campo ha pasado a ser una de las más numerosas de nuestro país. Sí, por ahí no pasa el candidato popular, hay unas premisas fundamentales para ellos. El gobierno la ha adelantado un día ante la presión del sector, mañana de nuevo, que al final, a pesar de estar convocados, los miembros de Por Ávila no se han presentado. Voy a contar un caso que me han contado hoy. Vale, cuéntame. Una persona que no toma leche, pero que ha comprado leche para por si acaso. Sé que el postureo de la nieve también ha llegado a la clase política. Vamos a analizar esas imágenes sobre la situación límite a la que se enfrenta la formación naranja. Hemos preguntado hoy a nuestros seguidores. Un gesto con el brazo se levanta de su sillón y directamente se dirige a la puerta para abandonar el emisionalista. Sacaron adelante tres iniciativas parlamentarias y, claro, se deshicieron en... La cifra, 12.835 millones de euros con respecto a las cuentas de la ciudad. Los procuradores, simplemente educación. Hay un momento preciso en el que se desencadena la crisis. Los indultos de los presos del Cusés dicen que no todo vale en política. Han escrutado el 4,54% de los votos. No es mucho, pero bueno, vamos a ver esos resultados en la pantalla. La Tila, 106 años, ha sido la primera en recibir esta tercera dosis. Vamos a intentar desmadejar un poco ese embrollo de restricciones autonómicas. Han escatado los cierres de precipitados. Y dice que esa será la forma de conocer qué es lo que proponen, porque hasta el momento solo dejan ver a lo que ha hecho. Fernández Mañueco es su moderación. Y que solamente el candidato del PP teme una cosa. Estamos justo a la salida del famoso túnel Valle Soletano, un barrio obrero tradicionalmente de voto de izquierdas y en el que actualmente vive mucha población inmigrante. Ha ingresado hace 10 días de Shanghái. Está ingresada en este hospital, en el Hospital Río. La ronda de contactos continúa en estos momentos. El presidente de la Junta está reunido con la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias. Días de muchas visitas institucionales y de encuentros con políticos saharauis. Muchos de ellos viajan en verano a España porque las condiciones del desierto son insoportables. Aquí no habrá hogueras, tampoco música. Recordemos que el gobierno de Castilla y León es un gobierno en coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Duro porque en la sala se ha reconstruido la narración de los hechos hasta que Sara fallece el día 3 de agosto. Max, de honor por ser figura clave en la historia de las artes estadísticas. Es oficio al que se dedica desde hace más de 20 años. Ha realizado miles de llamadas, pero la coraza creada por la veteranía no ha sido suficiente para no derrumbarse emocionalmente. Estamos habituados a que encuentren a esa persona fallecida o que esa persona fallezca en sus brazos. Pero ahí he dicho la palabra, en sus brazos. Entonces las pautas a seguir fueron que se alejase del muerto, que cerrase la habitación. Su pareja le dejó y tiene miedo al rechazo social. Por eso no muestra su rostro. Su hijo lleva un año en rehabilitación. Los videojuegos se convirtieron en una droga para él. Tiene 16 años. Para ella la futura ley es un derecho. A mi vecino qué narices le importa lo que yo vaya a hacer. Yo llevo así, sin zapatillas, sin naras, sin ropa, cuando llegué a Italia. De Italia a España en autobús. Solo, sin conocer el idioma. Hasta llegar finalmente a un centro de menores en Burgos. ¿Tu experiencia en los centros de menores no ha sido buena entonces? No. La gente que fuera me ayuda más que en los centros. Es el ejemplo de quien ha vivido un infernal periplo que no puede olvidar, porque no solo permanecen las cicatrices físicas, sino también las emociones. Y de vez en cuando mi familia me mandan algo de dinero. Olga llegó hace más de tres décadas a Canarias. Después ha vivido en Asturias, León, hasta llegar a Mayor Pado, la realidad. Esa realidad cruda y dura que han vivido quienes se han dejado la piel en la primera línea de la batalla. Esta mujer tiene cinco hijos y no tiene recursos para darles de comer. Los muertos de cáncer y de otras enfermedades son igual de muertos que los muertos de COVID. A las familias nos duelen igual. Por las noches, el silencio en el hospital, de vez en cuando se oía algún grito, algún lamento, gente que lo estaba pasando mal, y eso impresionaba mucho en el silencio del hospital. Para mí ha sido un infierno eso. Un infierno. 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 Un infierno.